¡Hola, Tierra Brava! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Todo bien? Hoy día, como ya ustedes lo conocen, traje a Fefo Spielberg. Porque hoy día él nos viene a hacer una clase de actuación. Queremos que ustedes interpreten personajes icónicos de Canal 13, el canal de los realities. Con sus escenas icónicas también que han participado en los realities de Canal 13. Ok, mucha atención. ¿Están listos? Ok, esto es La Granja del año 2005. El área dramática de Canal 13, como alguien dijo la otra vez. Ella no se equivoca, ella es la más buena, la más dulce. Tira, tira, sigue tirando nomás. Tienes que tragar todas tus palabras. ¿Pero para qué siguen así? Imagínate que ganáis. Oye, oye. Pobre, pobre mina. Es como decirlo no está en la ventana. A ver, ¿soy yo la que no dice las cosas en la cara? Mira, mira, búscame y dímelo en la cara. El otro día te fui a arrastrar porque te dije una hueca. Y te calentaste y te fuiste con mi idiota. Bájame el tonito. ¿Estás mentalista? Cámara, luzes, acción, right now. This is... El área dramática del Canal 13. Ay, ella, la más linda, la más perfectita, la que no tiene nunca nada equivocado. Ya, ya, tira, tira. Pronto te vas a tragar todas tus mentiras. ¿Ah, sí? La otra vez te tuve que ir a buscar allá y vos ni siquiera eres capaz de mirarme a la cara. Atención, porque este es Pareja Perfecta del año 2012. Primero, decirte que has sido derrocada. Me lo pago en tu... Tu dictadura. Quisiste imponer miedo. Mira, me lo pago en tu... 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 Yo vengo de otro país y lo único que veo es que si tu ex no estuviese en este programa, vos no hubieses... No, el ex, el abogado. Y lo lamento. ¿Qué quieres que te diga? Me da pena tu participación. Y realmente no sé que te vas a disfrazar cuando salgas y veas realmente lo que es Bambán. Mira la papi. ¿Por qué me voy a creer? ¿Por qué me haces esto? ¡Vámonos al agua! ¡Action! ¡Right now, motherfucker! ¡Let's go! Y bueno, mi voto para la fiera XVIP. ¿Queda como camisa? Bueno, Pamela, primero decirte que has sido derrocada. Acá tu dictadura ha sido destruida. Has querido hacerle daño a todos los participantes de esta casa y lo has logrado. La verdad es que yo vengo de otro país, Pamela. Y si lo único que veo acá es que si no fuera por tu ex novio, no estarías acá. No te habría ningún sentido que vos estuvieras acá. Me da pena por vos, Pamela. Yo no sé de qué te vas a disfrazar vos cuando salgas de acá. Yo sé que sabés cómo es Bambán. ¿Por qué me haces esto? No te vas a disfrazar vos cuando salgas de acá. Déjame en paz. Mira malo ojo. ¿No entiendes? Pero mira malo ojo. ¿Cómo quieres que te hagan? Déjame en paz. Ya, mira, ahí se acabó. Chao. Chao. Sí, me distraigo. Toma tu huevada, a mí no me tiran las cosas, imbécil. Ya no quiero hablar. Venga, ya venga. Ya voy. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te tiraste? No entiendo nada de la chile, no entiendo nada de ella, de hueás que cómo reacciona, cómo reacciono yo y hueás que le he dicho, que me hice ella. Tienes que entender que esto es un juego. No, para mí no es un juego, Daniela. Sí, pero... Para usted es un juego, para mí no. Para mí nunca ha sido un juego. ¿Y se le diste? Pero es que no, para mí no está lindo, es que para mí no. Me importa una raja esta hueá. ¿Volviste por ella? Obvio que volví por ella. Mira, a mí me importa una raja esta hueá. Si no vengo a ser acá actor, no soy un actor de televisión y estoy en pareja por interés. Hace rato me te veo así, no me ha gustado. Sí, pues no soy tranquila. Guárdatelo, no te hace bien. ¿Qué pasó? Son tres en la mano. ¿Por qué algo pasó entre tú y Arturo? Ha sido un peli de nuevo. Mi nominado es Jonathan. Bueno, te nomino porque creo que estamos a par en cuanto a fuerzas físicas y sería digno de ir contigo ya que no he tenido el privilegio de ir contigo a una salvación. Así que eso no tengo nada que decir y es una excelente persona, pero al físico creo que estamos parecidos. Y de carajo igual, ¿no? Sí, parece que sí, papá. Eso, mi niño. Te lo acepto, sí, te digo. Hay otras personas en el equipo que podrían también estar a la par, pero te entiendo que si quieres ir a competirse conmigo, pues vamos. Bueno, sería masacrar nuevamente a Arturo, pero creo que mereces darle una oportunidad. Pero aquí te tengo harta fe igual y igual me puedes ganar, así que... Y votas para Chama. Como comenté, es por motivos personales. Fue la única persona que cuando entré a la casa se puso un poco indiferente, un poco soberba. No me gusta ese art de superioridad que piense que tiene. Todos somos buenos competidores al que vi hasta ahora el programa que estaba viendo en mi casa. Y nada, la verdad es solo eso. No me gusta ese pensar que es mejor que alguien. Yo sé que este voto lo voy a ver como una traición, porque son amigos desde el principio del reality, pero desde que llegó Nico, yo voy a intentar protegerlo hasta lo que más que pueda, cortarle la cabeza a cualquiera. Prefiero antes que se quede Nico, antes que tú en la casa. Tienes razón al decir que lo considero una traición. De las personas aquí en la casa a las que menos esperaba que me votara, pero estoy.